Hola Si se ve la cámara o no se ve la cámara Quiero Quiero ver eso Pues se supone Bueno, inicié transmisión pero No sé Voy a darle ahí en Settings o algo Para que se vea, digo estoy Literalmente acostado Batman Bion bajo amistades no olive Streaming Final Fantasy XBI Doctor Batman en Final Fantasy 16 de la amistad parte 11 Se supone que estoy en vivo Y se ve la cámara Dice que cámara no disponible Mira, conecté la cámara Adelante Déjame ver si cambiándola de posición Se enciende igual con la cámara No sé Primera vez que la uso Dice Play Dice Play Station ¿Sabes qué fue lo único que no me gustó? Es que cuando la compré Pues venía con su cajita y todo Y cuando la recibí Como tiene una batería de liones De litio, una cosa así La abrieron Sí, la abrieron en aduana Y abrieron la caja Y todo O sea, a mí sí se me hizo Muy mal pedo eso O sea Hola Dice que Dice que Dice que la cámara No está detectada Pero no sé si haya que encenderla O algo Ya la conecté No es una mala idea Es una Es un cáliz Nomás O sea Literal estoy en un cuarto iluminado ¿Se tiene que encender? O algo Es que Como me tiraron las instrucciones No sé si se debe Digo, tiene un plástico No sé si le tenga que quitar el plástico Pues no creo Porque estoy directo en el Play Dice Tu Play 5 tomará la primera foto Colócate dentro Y luego dice La cámara no está conectada La otra ¿Será que la hayan madreado Tanto que no sirva? Porque no está Marca que ni está conectada Así de huevos No sé No me costó un peso ¿Verdad? Sí O sea El video está en pausa Lo siento chicos Estoy calando esto Es que literal Dice que no está conectada A ver Preguntémosle a A YouTube Porque ya que no tengo un manual Porque En la aduana Me chingaron el Pinche todo Sí Sí Lo sacaron de la caja Y todo A mí está Según yo deben de venir En la caja Pero tengo que Lo sacaron Lo metieron en una bolsa De esas de Bolitas Y así me lo enviaron En una caja Dichos vatos Sí Al chile sí Cómo conectar Mi Cámara DPS5 Sí Me cago Y la parte Y la parte Le tira crema Al vato Mira dice Dice que lo conectes A los cargadores De alta velocidad Ah Dice que lo tengo que poner En la tele A ver Vamos a hacer eso Vamos a hacer exactamente Lo que hacen ellos Lo estoy conectando A los controles Azules De alta velocidad Ya Check Y luego dice Que lo coloque Directamente Con el protector Este Encima de la tele O sea Hace así Ok Ya está Encima de la tele Ok Y Ahora que Dice que voy a ajustes Y que vaya a accesorios Y luego a cámara Es que dice Otros accesorios No pues sí Bueno yo estoy Ahí está mi cara Esa es mi pinga Muy bien Ya Ya está la cámara HB Pues así como que HB HB No la veo muy HB Pero bueno Al parecer Agarra cualquiera Porque me la tomó Como si fuera cámara HB A ver Vamos ahora sí Ahí está Vamos a ver pantalla de cámara Pero Ya Pero Ya Ya me debo de ver Hey hola Hola Pero voy a estar jugando En la camita Me van a ver acostadito Chile que pena Pues lo siento Me voy a jalar la pinga Es mi stream Y yo me jalo la pinga Si quiero Oh sí, sí, sí Mire Lo voy a poner así Hacia la camita Porque tengo huevita Tuve una guardia Muy larguita Y nos putearon En el jale Así es que Ahí está Ahí está Ahí está Hola a todos Amistad de la buena Ya estamos en vivo Estoy en En el De hecho Estoy en el cuarto En el cuarto principal Bienvenidos al cuarto principal Y por fin Puedo jugar A 60 FPS 4K En la tele De 4K De 60 pulgadas De mi esposa Y no mames Se ve bien Épico De Chile Se ve Bastante eróticos Oigan Oigan Si es cierto Gente que Apoya al canal Muchas gracias Yo me acuerdo Que una vez Hice la promesa De que Si algún día Junto lo suficiente Comprar una cámara Y ya Que ayer Que estaba Checando eso Fue como que Ah Pues creo que Debería comprar La cámara Y que tal se ve Se ve chidilla Por pedo Seguro se ve bien No No se ve muy HD Es que siento que Así Osea Literalmente Vengo del trabajo Y soy Soy doctor Por eso traigo pitufo Literalmente Soy doctor Por eso es doctor Batman Traigo la Pingufo De Vato Está bien triste Me mataron A todos los del pueblo Aquí Unos vatos bien Creces Adoradores de Satán Según llevo 32 Yo creo que Dice que llevo 77% Del juego Se me hace Muy corto Osea Siento que llevo Bien poquito Es que No se si Debo crearle Ese porcentaje Ya ves que En el porcentaje Del juego Haz cuenta que Cuando vas a menú Ajá Y dice Dice Continúa donde lo dejaste Actúa Actividad actual Linajes 71% Pero no se si sea De esta misión O O de ya De la historia principal Porque me marca 71% Digo Para un 71% Quiere decir Que yo creo Que unas 10 horas más Y ya se acaba Pero luego Son todos Los arienses Pero si este es su hogar Papá Tengo No podrán Entrar Por el sur Viajeros Ni por el pueblo Pingüele Me siento extraño Me siento Observado Para ver mi carilla Cuando me emociono Y me muerdo el labio Cuando estoy jugando Chúpame la pija Vieron que salió Un clon De Last of Us Para Switch Se llama Dice que vale Un dólar Y lo quiero comprar Nomás Para calarlo Ay La cagué Ahí Si 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 Está en Switch Está en la store De Nintendo Si Si Se pasaron De reatar Así 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 Como Para decir Que se inspiraron Si está muy Si está muy Si Si Se mamaron A Chile A Chile Matar Cangrejos De estos Se me antojan Un chorro Una jaibita Porque si Es que Las rolitas De combate Están bien Bien Deliciosos El Chicken Lid Uy Oye Si es cierto Y como Desbloqueo El superpoder Que compré Porque Pues también A la flameante A la flameante A Llamas del Renacimiento Uuuu Que bonito Compré Compré La habilidad Más poderosa De este Carnal Quiero calarla A ver Que tal Voy a llamar A mi Pollo Pollo Ven a mi Oh Oh no manches El pollo Pelea También Pato Puedo Pelear Desde Puedo Pelear Desde Mi Pollo De hecho Técnicamente Es Polla Porque Es Hembra Magia De Pollo Ah chinga Se Buggeó Ya está Muerto Pero Sigue Parado Ah Y se Revivió El cabrón Por sus Huevos Eh Están Grabando Esto O sea Es que Literal El enemigo Le valió Pija Y se Paró Y se Fue Lo estoy Madreando El vato Sigue Como que Se glitchó Su vida Y seguía Rellenándose En blanco Así De inmortal ¿Qué está pasando Allí Square Enix ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué le pasó A este distrito? Será culpa De mi madre Seguro Echó Todos Los nobles Que vivían Ahí Y el lugar Quedó Y estás Juntando ¿Qué estás Son como 400 Pesos ¿No? Como 400 Pesos ¿No? Hola Viste ¿Como 380? Sí Te veo Ah 200 Ah Está Super Bien ¿Qué jueguito Ah El master De ñongas Sí La maestra De los espíritus Anales Me siento Muy raro Estar Enfrente De la Cámara Era Mi pinga Ah Te mamaste ¿Es serio? Oye Todavía me acuerdo Todavía me acuerdo Ese Ese Mágico Año Nuevo Que estábamos En tu casa Escuchando Esas Rolitas Hasta Que llegó Mi tío Puteado Y empezó A decir Ese Me gusta Para el Edmash Ah Sí Yo quiero Ser el Yoshi Negro Son 180 Pesos Ah Entonces Está Chido Yo la verdad De mí Ya no me gusta Tanto Dragon Ball Pero Está bueno Vuelven a esos corruptos Los cristales Nos pertenecen A todos Váyanse al carajo Vuelvan a sus pocitas Despedazaré Si no se largan Inténtalo No pasaremos Desapercibidos Busquemos otra forma De entrar Oye no Es que Fíjate que hoy Estaba En mi trabajo Y Hubo junta Y fue así De que No Pues van a Van a rodar Cabezas Y dije No Ya me amó La verga Y yo me dije Me aplicaron la de No contigo no es el pedo Ah bueno Yo estoy bien Si Ah bueno Pues cuéntenme el chisme Oficialmente Si Pero en realidad No Mi tío me contó Que los nobles Construyeron túneles Para Ir a la ciudad Sin tener que cruzar Los barrios pobres El Lázaro Por ahí Por ahí Entramos A la ciudad Me Corre Pero el lugar Parecía Abandonado No era Chamo ¿Verdad? Mientras Siga Abandonado No era Pica Fue una Historia De Pica O de Coque Bueno A mí me tocó ver eso Pero el vato Se martilló Tan fuerte Que se rebotó En el ojo Se clavó El martillo Cerca del ojo Se pasó Si Se pasó De lanza Si Va a ser La noche Ajá ¿Qué Te dijo? Ajá Ajá Esa Esa gente La tiene Chiquita Amistad Ajá Estaba Abandonado Ajá Disculpen Ya Nos vamos No mames ¿Cómo por qué? Oye, pero ¿cómo por qué se estaría tocando en los juegos? Bueno, no quiero preguntar, la verdad. Creo que sí debería ser mejor. Ah, ese poder está bien roto a la vez. Pinche llamas a nadie. ¡Clemación! Es que al chile ya estoy bien roto. O sea, neta del personaje, ya lo tengo bien roto. Quisiera poder aumentarle más dificultad. Lo puse en extremo, así de dificultad. Solo conozco a un hombre que luchaba así. Y falleció hace mucho. Pues pronto te reunirás. El Final Fantasy XVI. La bendición del Fénix. Está rico. Posible. Pero si lo vi morir. Todas amistad. Todas antes de llegar. Sí, o sea, y ahorita en la historia es como que llego y es de que, hola, aquí está mi pinga. Disculpenme, mi lord. No sabía que era usted. Le damos la más cordial bienvenida. Por el fundador. ¿De verdad es usted? De hecho, llegué con el jefe. Un jefe dragón. Y sí, le metí toda la pinga. Lo que sí es que hay como unas bestias legendarias que están bien rotas. O sea, el vato le cremoso a sus amigos. Le valió pinga y a sus amigos otra vez. Ah, no, no los quemó. Bueno, solo estaban heridos. Yo los maté, pero ahí dice que no. Muy bien. ¿Qué les pasó a los que no juraron lealtad? Salimos de ahí antes de que el imperio nos ejecutara. Aunque nos quedamos en Rosaria. Y poco después decidimos formar a los guardianes de la llama. Los guardianes de la llama. Es el hombre más puñeto que escucharon. Mucho que un puñado de escudos viejos pueda hacer contra el poder de todo un imperio. Aunque nos aseguramos de que no la pasen muy bien en Rosaria. Aún así, últimamente hemos tenido que enfocarnos en mantener a los pocos portadores que quedan educados a salvo del imperio. Oye, sí se sintió el putazo en el control. Oye, están bien sabrosos. Las sensaciones hápticas del control están bien bonitas. O sea, se siente bien macizo todo. Todos sabían que odiaba a los portadores. Pero también sabe lo mucho que hacen por valestía. Sin ofender, mi lord. Wow. Pero por si no se ha dado cuenta, a Lady Annabella nada de eso le importa. Con suerte se preocupa de su propio hogar. Lo que es evidente después de la masera que he visto. Sí, de hecho, quiero ver si mi hermana me pasa otra vez su cuenta para jugar el Resident 4. Y yo creo que me lo voy a volver a aventar. Pero ahora hay dolor en él. No sé por qué. A lo mejor no puede soportar la idea de que alguien con poderes pueda rebelarse contra su hijo. Su hijo. Sir Wade, los escudos negros se mueven. Están marchando al puente, Pihuelo. Sí me veo mamadillo, fíjate. Mira, qué presumo. Oh, sí, baby. Estoy haciendo un chingo de fierro. Mira, mira. Mira, me les presumo mi tatuaje. Nunca se los había enseñado. Pero está bien chido. Si acabamos con ellos, puede que... Puede que podamos prevenir que... Ya nada más que... Nada más un día que se descuide mi esposa, me voy a tatuar aquí también. Sin nada, seré el responsable de la muerte de sus siguientes víctimas. Se siente bien raro estar frente a la cámara, mixta. No sé si me tengo que... No sé si me tengo que estar moviendo o... Me toqueteo. Me saco la pinga. O sea, ¿de qué se trata el stream? No, pues puras pingas. Ah, ok. Solo hablo de... La mitad del stream habló de su pinga. Déjanos acompañarte. Por el bien de Rosaria. Ella se... Ella se me hace bien bonita. No sé, me gustan mucho las mujeres con el cabello plateado. Muy bien. Si así lo desea. Será un honor volver a luchar a su lado. Valkyria Chronicles. El honor es nuestro. Profile Valkyria. Es que hay... Es que hay Valkyria Connect. Valkyria Profile. Valkyria Chronicles. Ahí como... Es como el Tales of. Y ya nomás le cambian el nombre. ¿Qué? Encantado de atenderlo, mi Lord. Y me mató. Oh. ¿De qué? ¿De qué? Y me mató un duende. ¿No te acuerdas de qué juego? Cuéntanos, Sir Wade. ¿Cuál es el plan? Es algo bien simple. Usted... Puede ser el Valkyria Connect, tal vez. Y provocaremos a la hueste en su campamento. Pensarán que podrán acabar con los guardianes. Y los escudos negros pedirán refuerzos. Quienes sufrirán una emboscada de parte de los miembros escondidos en los cerros. De esa forma podremos luchar en el puente sin terminar sobrepasados. Aunque los escudos negros no superan en número, prefieren luchar en unidades pequeñas. Así que nos aprovecharemos de eso. Aprovecha el bus, Carly. No son un gran número si voy con usted y Lady Jill. No podría enfrentarme a ellos yo solo. Pero hasta que llegamos, este era tu plan. Oye, el Black Hawk está bueno. Fíjate que a mí me pasó que en... La primera vez que me lo prestó Arturo. Me acuerdo que lo puse en el disco. La primera... A la primera barco que me tenía que subir. Se me hizo así como una laguna gigante. Y me absorbió como un infinito hacia abajo. Y... Sí. Y me acuerdo que me dice el Arturo de que... ¡Ah, sí! A veces pasa. Y de que... No debería, ¿sabes? Y ya no lo volví a jugar. Sí, lo vi bien baratillo. También el Mega Man Battle Network está en 399 por si les interesa. Yo lo compré en 400. Ah, pues es lo mismo. Pero ya con envío y todo de Prime. Me llevó como en un día, ¿sí? De que lo pedí hoy y me llegó mañana. Yo lo que creo es que ese juego no se vendió ni madres. O sea, fue mucha la expentación de la gente. Porque literalmente lo anunciaron ahora en abril. Mayo, junio. Y ya está en 400 pesos. No ha de haber vendido nada. Nada, nada, nada. ¿Está para todas las consolas? Desde que atacaron la primera aldea. Está para... Yo lo compré en Play 5. Pero por eso te digo, yo creo que no... Hola a todos, bienvenidos. Ahora hay cámara en el canal. Amistad de la buena. Y sí, soy doctor. Ya lo pueden ver. De hecho... Justo aquí está mi bata. Vengo llegando del trabajo. Literalmente, sí soy médico. Ok, no sé si alguien me lo entera. Pero si no eres doctor, ¿por qué te llamas doctor Batman? Le digo, mira puñeta. Yo me puedo... Ah, chiquen, le dieron. Le digo, mira carnal. Tengo una licenciatura en medicina. Soy médico cirujano y partero. Aparte soy médico familiar y tengo una subespecialidad. Así es que me puedes venir y chupar la pinga. Es su señal, mi lord. Me puedo llamar si... Semi abierto. Lo hicieron... Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo ya estoy cansado de los mundos abiertos. Porque la gente de Xbox se puso a quejarse de que el juego era muy lineal. Y de que, pato, yo ya estoy cansado de los mundos abiertos. Estoy muy cansado. Un par de sucios vagabundos. Una mujer y un perro. Sí, ganó esta semana en Japón. Inténtalo. Pueden chuparme la pinga. ¿Qué te queremos su falsa llama? Por Rosario. Por Rosario. Por la pinga. Bueno. Mira, los voy a... Los voy a quemar. Ese poder está rotísimo. Me tomó dos días de parmeo, pero... Pude comprar la habilidad más rota del juego. Ay, ay. Oh, el vato. Me vio en la mera pinga. Ay. Ay. O me gusta esa garras. También mamalón. Ahora sí. Es garro de garuda. Nadie jugó a esa madre. Ah, chile. Es que hicieron... Hicieron como un tipo crash este... Competitivo. Y pues... Le auguraban un poquito más, pero... Pues no. Hubo una beta cerrada, pero... Toda la beta cerrada hubo... Hubo problema. Me da un vergo de risa que esas... Pero me lo voy a tomar foto. Porque se llama Dragón Bélico Imperial. Y al chile ese... Siempre que veo ese nombre... Me acuerdo de... 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 De peso pluma. De que... Oye, compa. ¿Qué le parece esa morra? Voy a hacer un meme de esto. Lo voy a subir a... A Twitter. Y mañana subo el meme. Ahí está. Por cierto, tengo Twitter. Si gustan seguirme. A mis padres, bueno. Pero les entierro el pelo y no más eso. Ah, un dragón. Ideal más noble. Más... Completamente errado. Al profesarlo... Solo nos han dado la razón. Esos dragón se ven bien, vergas. Hay que purgar... Esta tierra. ¡Búrgame esta! Sí, sí, está bueno, hombre. Ideales, bla, bla, bla. Matar. Muy lento, perra. ¡Búrgame esta! ¡Búrgame! Juego. Bodo y Frit... Uuuuuh... ¡Estoy! a llevar con esto ya a llevar con el mejor dicho guarde el intento ve tolgat guarde guarde ve tolgat guarde pasa sácalo guarde a guarde ahí está al huevo ¿puedes chuparme la pinga? y el purgador fue purgado Anillo de dragón, carro de dragón Espero que haya que me dieran una espada De esos de dragón están bien vergas Me gusta mucho el diseño de los dragón No veo a ninguno más Ni yo Tu plan funcionó ¿Funcionó? Lo logramos Ah, que te habían matado Oye, es que este Es que te juro que en este juego se mueren cada tres minutos Quizás ahora ya no harán más purgas Por un tiempo al menos Quizás, pero Dudo que mi madre se quede con los brazos cruzados Seguro hará lo posible para... Oye, sí se ve muy bonito el juego, la verdad Y las purgas empezarán de nuevo A veces me pregunto si la nación que conocimos ya no existe Sus campos se secan Su gente sufre Luchamos para preservar su llama Pero por cada enemigo que derrotamos Otro aparece en su lugar Sea como sea Sigue siendo nuestro hogar Y lucharemos por él Como siempre hemos hecho Y siempre haremos Mientras las llamas del Fénix ardan en nuestros corazones El Ducado no morirá Y sus leales súbditos soñarán con el día En el que la bandera de Rosaria Se hizo en Rosalith una vez más Si, el juez creo Que deberíamos volver a Puerto Isolda Antes de que manden a más soldados Una buena idea, mi Lord Misión completa Guardianes de la Llama Es el nombre más marica que le pudiera poner ¿Y qué estás jugando, Amistad? Amistad ¿Están ahí? Eso, Amistad ¿Qué onda, Skullman? ¿Qué rollo? Amistad, mucho gusto ¿Y por cuánto tiempo ha estado mi tío Financiando sus actividades rebeldes? Vamos Muchas gracias a todos La verdad es que les agradezco mucho Su apoyo porque Con el apoyo de todos No tendríamos camarita Así es que Muchas gracias Va, va, va Amistad La buena Y hay que mantener Las apariencias Va, va, va Amistad Muchas gracias Es que Descansa, Nibur Vaya con Diosito Vaya, descansa, Nibur Mañana Bueno, hoy empiezo Nuevo trabajo Tons Toca descansar Para dar mi máximo esfuerzo Dar el 200 por Allento Ah, excelente Skull Amistad De la buena Qué bueno saber Fíjate que Ahorita es este Es muy complicado Ahorita La situación laboral A donde te vayas O sea Independientemente De la situación Sí es Sí es muy bueno Que tengas Y cuides tu trabajo Por favor Hágalo No quiero que mis hombres Lo ataquen de nuevo A menos de que se lo merezca Así es que disfruta bien Pásalo bonito Dale chido Solo No digas sí a todo Porque luego Abusan mucho de la gente Y haz lo que te toque Y ya Si llegas a necesitar Cualquier cosa Yo sé Ahora vaya Simón No te imaginas Lo que me costó Encontrar Al fin encontré Uno Y toca cuidarlo Sí 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 No Ahorita Es una Como dirían las abuelitas Es una bendición Tener un trabajo Hijo Entonces Sí Definitivamente Sí O sea En estos tiempos Que corren Con tantas Devaluaciones Sí Sí Es muy importante Tener un trabajo Que mínimo No te Paradezca Asqueroso ¿De verdad piensas Que creyeron Que somos nosotros? Ay Extraño Mi sillita Mira Se oyen unos pasos Y se sienten En el control Te juro Que se sienten En los pasos Si te preguntas Mi tío Cree que somos Impostores Y ladrones Así que vendrá A matarnos Sí Bueno amistad Me paso a retirar Para echarme A la dormición Suerte En el resto Del stream Va 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 amistad Muchas gracias A poco ya traes Play 5 Sí ya amistad Traemos Play 5 Bueno Es más Te lo presumo Aquí está Aquí un ladito Aquí está La Poli Station Para que Echen un taquillo De ojo Yo la verdad Ni siquiera Me lo puedo creer Pero Ya tengo mi consolita Mi hermana Me hizo el favor De De Ayudarme Para encontrar Una buena promoción Tengo la La Tengo la versión Que es digital La que tiene disco Con la versión De God of War Soy yo Sir Crandal De Camelot Leal sirviente De su ilustrísima Eminencia Santa Civil La descalza Madú Infame Ojillo Genial Yo la tengo Hace un ratillo Y al chile Si vale la pena Más que saldrá El Spider-Man Dos uff Las ganas Que le tengo Al speed Yo también Ya pedí Ya pedí El Spider-Man Al chile Ese si me lo debo Bien cabrón Que rico Incluso desde la muerte Te atreves A hostigarme Yo eso De ese que De ese que Parece que te clonaste ¿No? De eso es que Ni le quieres bajar Porque sientes Que te dice Papá De que no Pero bueno Ya me retiro Que si no Me quedo aquí Ja 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 Buenas noches Si yo también Mañana voy a jalar A las 8 Pero igual Le voy a dar un ratillo Nomás Quería presumirle En la cámara Y darle las gracias Los ¿De qué se tratan? ¿Cómo dices que sí? Ah ya 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 Los de Esta La risa Esta Atelier Raiza Que es la Raiza Si Atelier Raiza Nah Son para pajeros Pero Son para gente Que le gusta Jalarse el ganso Con monas chinas De De busto grande Y de caderas Grandes Pero he escuchado Que están buenos Son como Granjitas Algo Si o sea Tienes tu granjita O sea Reúnes recursos Peleas Contra monstruos Y Salvas al mundo Tres veces Para bien o para mal Me encargaron Gobernar esta ciudad En su nombre Por lo que Debo fingirle Obediencia Pero he escuchado Que están buenos Pero sé que son para pajeros De hecho va a salir Su serie ahora En julio Creo Y la verdad Si vi como que Pues es una morra Así Medio caderoncita Así guapilla Que Siempre hacen Closops Hace sus Caderas Y sus piernas Y así Ah si Pues yo tengo Los cómics De Overwatch Y están bien culeros También los diseños Y las imágenes Y todo Como que Como que Contrataron a pasantes Para hacer los libros Lo que necesitas Entonces Su barco tendrás Tengo un bajel En el puerto Que podría servir Para el viaje Estará listo Para zarpar Y te cuentan La historia De 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 esta Tracer Con su pareja Creerles Ah Solo un tonto Creería Siquiera una parte De lo que me contaron Pero hasta esta noche Solo un tonto Habría creído Que mi sobrino Seguía vivo Además Sé de buena fuente Que Clive Dice la verdad ¿Cuál es la fuente? La tuya Claro Siempre ha sido Un pésimo Mentiroso ¿Eso es cierto? Digamos Que no es mentira No le demos Ideas Es mejor Si no se entera De lo que estamos Hablando Esa canción Está bien Bonita Esa es Final Fantasy VII Lo único Que me cuesta Creer De todo Lo que he Escuchado Es que Tú Seras Sigue Siempre Fuiste Un buen Muchacho Pero ahora Eres todo Un bandido Por lo que Si no me equivoco Eso me convierte En el tío Del bandido Estupendo ¿A quién Asaltamos Primero? Muy bien Por fin Tranquilo Siento que ese señor Se va a morir bien Cabrón Te juro que cada que me presentan Un familiar de este vato Lo matan de la manera Más horrible Que te puedes imaginar No sé por qué Les gusta hacer eso En este juego O sea Prefiero ya no encariñarme Con nada La última vez que me encariñé Con el señor Piccolo Lo hicieron pedazos Le hicieron Le hicieron Un boquete En el pecho Lo dejaron Donita El vato Bienvenidos Bienvenidos Pásenme Estoy pensando Que Que deberíamos Hacer bebés Monstruos Cuando luché Para el reino De hierro Lo hice Porque no tenía Elección Fíjate Hasta se le mueve La naricilla Cuando hace gestos No me afectaban Los latigazos Empezaron A azotar A inocentes Y así Me convertí En su marioneta Dejé que me manejaran Me convencí A mí misma De que era Otra persona Quien blandía Pobrecilla Pobrecilla Mira yo digo Que la deberías Hacer tu esposa Hijo Me di cuenta Yo no sentía Nada Nada en absoluto Me había Convertido Que fue No quiero ser un monstruo Clive ¿Me entiendes? Quiero elegir Otro camino Un camino mejor ¿Se van a besar? Para vivir En libertad Pero para hacer eso Debo enfrentarme A mi pasado Y cuando lo hagas Estaré a tu lado Al igual Que tú Tú lo estuviste Conmigo Ya se aman Gracias Clive Ya A tu besala A ver que La morra Debo pagar Por mis pecados Solo así Y solo entonces Ese monstruo Dejará de existir La morra Te quiere cenar Desde hace como Tres años O más Solo Prométeme Que no morirás Con él Si le permiten Es tarde Vamos a dormir El viaje a Benúmer Es largo Y tenemos mucho Que contarle A los demás Ni un besillo Chingada Verga Ya va El 70% Del juego Ya Bésala Que es un agarradón De nalga De perdido Pues se ve Que los dos Se quieren Un chingo Pinche Madre Nomás me hacen Enojar Bueno pues Yo quisiera Seguir jugando Pero La verdad Es que Voy mañana Temprano Al Hall Y tengo Cosillas Que hacer Y así Entonces yo creo Que nada más Vemos la cinemática Me dejan guardar Y ahí se va a quedar Porque Si no Me voy a seguir picando Y voy mañana Temprano Me tengo que echar Un bañillo Lavarme la pinga Y hacer más secundarias Así es que ahora si Amistad de la buena Bye Suerte Pisis Pusenlo bonito Espero que Esta primera grabación Se vea bien No me acostumbro todavía Mucho a estar Frente de la cámara No soy tan fan Pero Un gusto Muchas gracias Y saludos A todos Bye Si se ve bien Bueno creo que Se ve bien